¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Y bien, así damos inicio al programa y a continuación tenemos una nota en el sector artístico para todos ustedes. Estuvimos conversando con el señor Luis Alvarado, él es ilustrador creativo y esta es su siguiente manifestación. Y bien amigos emprendedores, nos encontramos ahora acompañados de un gran creativo de la vieja escuela. Él es el señor Luis Alvarado y es ilustrador creativo con su propia firma. Así que nos va a estar contando acerca de su historia, su experiencia y muchos tips para que ustedes también puedan emprender. Así que le damos la bienvenida. Don Luis, muchas gracias por su tiempo y sobre todo la información que le va a dar a todo nuestro público televidente acerca de este maravilloso talento que tiene usted como creativo gráfico. Muchas gracias. Desde ya quiero agradecer esta invitación y muy gustoso de compartir pues algo de la experiencia adquirida a lo largo de más de 20 años en este campo del dibujo y sus diversas vertientes. Muy bien Don Luis, nos gustaría conocer un poco más sobre su experiencia profesional. Usted, ¿cómo empezó a descubrir que tenía un talento en el dibujo? ¿Cómo lo fue plasmando? ¿Y qué decidió estudiar también para poder complementar este talento que usted tiene? Bueno, en realidad esto del dibujo nació ya en mi época de escolar, dado que en ese tiempo los dibujos animados eran a blanco y negro. Y claro, como tenía un compañero que también gustaba del dibujo, ambos de alguna forma tratábamos de evocar los capítulos que se pasaban y haciendo como una especie de un storyboard y graficamos en las últimas páginas de los cuadernos. Y en ese interés pues la práctica permanente hacía de que yo adquiría esa soltura para graficar las cosas que se me ocurrían. Y luego de haber culminado la secundaria había que decir qué estudiar. Y yo quería en realidad justamente, estoy en una carrera que vaya de la mano con esas aptitudes que ya había estado cultivando. Entonces elijo pues arquitectura. Porque el prospecto decía, bueno, dibujo técnico. Entonces dije, la verdad de dibujo para mí era suficiente. Pero bueno, ahora que tengo mi edad me he dado cuenta que dibujo técnico es un dibujo distinto, dibujo creativo que en efecto debería de haber estudiado. Pero no me arrepiento, en realidad fue algo que también me ayudó y me sigue ayudando, ¿no? Esto del dibujo arquitectónico. Pero luego de estar estudiando arquitectura tuve que aprovechar, ¿no? De la bibliografía que tenía de biblioteca para empaparme con todos los conceptos que había en lo que es el dibujo, la pintura, los cómics, etc. Entonces, durante mi experiencia en arquitectura prácticamente fue una etapa en la cual aquilaté mucho conocimiento. Y luego ya decidí incursionar en los medios. En este caso ya ingreso al diario Correo, en la cual aprendo lo que es diagramación. Y posteriormente aplico ya el dibujo de una manera bastante instantánea, inmediata, rápida, ¿no? Y bien hemos podido observar y escuchar con atención las manifestaciones y la experiencia que tiene Don Luis en cuanto a la ilustración, la creatividad, el diseño, el dibujo y más. Es muy importante dar a conocer qué hay detrás de un emprendimiento y también conocer su historia, cómo es que inicia, cómo es que nace este talento y también la motivación para poder emprender en el rubro que desee. Es por eso que nosotros hemos llevado a todos sus hogares esta historia donde nos cuenta Don Luis el proceso que él ha tenido que llevar para poder lograr todos sus objetivos y sus sueños. Vamos a continuar con el programa, así que mucha atención. Un punto muy importante también dentro de toda industria, de toda empresa, personal también, ¿no? Porque una persona cuando es la imagen de un gran referente de negocio también se vuelve en una empresa. Pero también, como le decía, lo importante es cómo publicitarse, ¿no? Cómo publicar su imagen y también cómo manejar estas estrategias de marketing y de negocio para podernos dar a conocer. Usted cuéntenos un poquito sobre las estrategias de publicidad e imagen que utiliza para su persona, para sus productos, el marketing que maneja para su negocio también. Bueno, en realidad vivimos en una época de mucha competencia, ¿no? Y yo siempre armonizo con este concepto, ¿no? De que la calidad tú la demuestras con tu trabajo. Entonces yo en lo posible trato de que los trabajos que resuelvo para los clientes que me solicitan hacerlos con la premura y la eficiencia respectiva. Y en particular yo uso, por ejemplo, tengo un blog. Donde yo publico regularmente los trabajos que hago para mis clientes. Y también ahora uso lo que es el Facebook, ¿no? Luis Alvarado 3000. Entonces ahí yo suelo publicar, este, generalmente las actividades que suelo hacer con otros colegas, ¿no? Por ejemplo, ahora está de boga esto de las caricaturas corporativas, ¿no? Entonces con otro colega tratamos de ir a esos eventos y ofrecer nuestros trabajos así de espontáneos, ¿no? Con la caricatura. Y también lo que hago actualmente es, hago escenas de caricatura y le incorporo un pensamiento. O sea, hago de que cualquiera que vea una escena graciosa se vaya también con una idea que los anime un poquito a meditar o a evaluar, pues, el porqué de su existencia, ¿no? En el caso de usted también como ilustrador, diagramador también de revistas, también es importante participar en estas ferias, ¿no? Que se están dando en la ciudad, como la Feria del Libro, por ejemplo. Por supuesto. Yo en el año 2013, este, gracias a la invitación de otros colegas, este, se me invitó, pues, a hablar un poco, ¿no?, de la caricatura y también el presentar propuestas personales, ¿no? Entonces para esa ocasión presenté un manual titulado Pintemos los valores, ¿no? Es un manual muy simpático en el cual uso el dibujo humorístico para que los padres y los docentes hablen de a sus hijos de los valores y, por otro lado, también que los niños repliquen, ¿no?, las escenas en viñetas y lo pinten, ¿no? Y yo particularmente también estoy desarrollando un cómic usando el dibujo serio en lo que tiene que ver a la vida de Melgar, ¿no?, pero en cómic, en el deseo de que los niños, los jóvenes puedan conocer, pues, quién fue este emblemático personaje que tuvo ahora equipo y de esa forma, este, también fomentar la lectura, ¿no? Bueno, bien, este, don Luis, cuéntenos, ¿cuáles serían los planes que usted tiene para este año 2017? Bueno, planes tenemos todos muchos, ¿no?, pero hay que ser realistas, ¿no? Y, obviamente, cuando uno es docente, enseña, trabaja y, aparte, hay trabajo con otros clientes, entonces, a veces el tiempo se hace un poco corto, pero en este año yo tengo en mente concluir esto de Melgar, ¿no?, es un cómic muy interesante en la cual vamos a mezclar, pues, la vida de este personaje en su momento de niño, de luego joven y su participación en esta gesta, ¿no?, de Machiri, ¿no? Entonces, pero con un guión bastante dinámico para poder captar interés de los jóvenes, niños, ¿no?, a fin de que puedan conocerlo, pues, de Melgar, ¿no?, y no solamente de Arequipa, sino también, pues, toda la... Que trascienda en otros lugares, ¿no?, en todo el Perú, porque, bueno, Melgar es de Arequipa, el propio de Arequipa, pero ya que nos viene a nivel nacional, también conocer un poco de nuestros ilustres, ¿no?, de nuestros grandes ilustres que han hecho historia acá en nuestra ciudad y lo puedan conocer alrededor del Perú. Como siempre damos a conocer, la publicidad es muy importante en todos los rubros empresariales. Así nos damos a conocer y podemos también mantener nuestra imagen dentro del mercado. Es por eso que nos está manifestando, don Luis, de qué manera está trabajando todas sus estrategias y qué es lo que pueda recomendar para que ustedes también puedan seguir ese camino. Ahora, los planes y proyectos que tiene todo empresario también es muy importante. Y en este caso, los planes que tiene para este año don Luis han sido muy concretos y los proyectos que tiene posteriormente también es una ambición colectiva en la cual puede trabajar con otros colegas. Vamos a ir a la última parte de la nota, así que mucha atención. Don Luis, realmente es muy gratificante el poder conocer su experiencia, su historia. Yo como creativo también, publicista, para mí es muy agradable conocer cómo es que se inicia usted y muchos de sus colegas en este mundo artístico en los inicios de los años 80. Por ello también los felicitamos por todos los proyectos y objetivos que usted se ha plasmado y esperamos realmente ver próximamente todas sus ilustraciones, todos sus productos en sí para podernos nosotros identificar con estos personajes ya conocidos por muchos de nosotros aquí en Arequipa. Le pediríamos que a todo nuestro público televidente, emprendedor, le regale unas palabras de motivación para que al igual que usted pueda cumplir sus sueños. Bueno, para culminar yo quiero agradecer la invitación que me han hecho. Y en realidad yo hago lo que me gusta, pero yo en mi concepto considero que hay que estudiar lo que nos gusta para trabajar con entusiasmo, con gusto. Y algo también que siempre animo es a que los jóvenes de ahora, aparte de tener aptitudes para el dibujo, también cultiven la creatividad y para eso hay que leer bastante, hay que observar bastante y sobre todo también ser de mente amplia. Pero ahora pues los jóvenes tienen todas las herramientas para poder canalizar sus aptitudes artísticas. Si estamos hablando de esto, ¿no? Del dibujo. Perfecto. Algo que vamos a rescatar de ello y es muy importante para todos los rubros, es la lectura y la práctica. Es así como uno se puede hacer sabio en el rubro donde se está proponiendo desenvolver. Le agradecemos mucho a don Luis en verdad, un placer tenerlo aquí en Palante y muchos éxitos en todo. Nosotros con las palabras de don Luis vamos a seguir con el programa, así que no se muevan que tenemos más para todos ustedes. Y bien, hemos podido observar toda la nota, hemos podido apreciar la manera como ha emprendido don Luis. Esperemos que sea un gran referente para todos ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos enseguida. ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante!